Música Lo he conocido en mi nuevo mundo Me da más hermoso cuerpo y su linda cara Que en ese instante me enamoró Y que a mis adentros era ya un día Me lo promocé, lo que salió a mis manos Y lo besé Y se enamoró de mí Y solo vivía por mí Yo acepto que te engañé Yo acepto que me fallé ¿Cómo dice? ¿Cómo? Mi sonido lavaba, no la valoré Y la malgrataba Que ya muriendo por mí Que ya muriendo por mí Ay, busca la maya Que se activó la bailarina Sa, 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 sa Qué rico, qué rico suenó eso Canta, chica, cántala ¿Eh? Zumba, ah, ah, zumba, ah, ah, zumba Bueno, y el maestro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Zumba, ah, ah, ah Estoy tan muy cansada Y sin ilusiones Sabió sus alas Y otro rumbo Se fue ganando a buscar amor Fue mi medio consenso y sin quererla Salí a buscarla Que ahora perdón y vuelva a mi lado Otra vez Y por fin yo la encontré Tan preciosa como es Y ella a mí me despeció Y ahora qué, ahora qué Ahora tiene otro amor Te muero por ella Ya te puedo ver Quiero una voz Y sufriré pensando en ti Si tu amor mío no fue de ti Y moriré pensando en ti, mi amor Guapero, guapero Que anda muriendo por mí ¡Eso!